Changas comenzó a tener su propio la iglesia junto a una canasta familiar de una despensa, una despensa de cosas y se le llevó, siempre está bien ayudar los primeros pasos, pero la situación seguía, pasaron los meses y la situación no cambiaba en esa familia. Y mi papá siempre, cada semanita, hacía una ofrenda especial y se la llevaba a la casa. Y un día ya llevaba como fácil tres, cuatro meses en la misma situación y volvió a juntar una ofrendita a mi papá en la iglesia. Y mi mamá, como siempre vio que las mujeres somos medias taladradas, que está ladrando, que está ladrando, y mi mamá le dice, pero cito, ¿no ves que este tipo siempre está igual? Estás sembrando, estás haciendo que siempre, en tierra que no tiene fruto, algún problema hay. Es que, no ves que tiene niña, el papá, los niños le conmovían. Hasta bueno, le dijo mi mamá, es la última, es la última, te prometo que es la última ofrenda que le llevamos, el último pedido de almacén que le llevamos. Bueno, llega a la casa, el hermano no tenía ni gas natural, hacía la comida con leña. Entonces, como los argentinos tomaban un mate, no sé si saben, algunos mates con una tetera, una pava, el hombre la calentaba en una, un gozo de carbón, y llegó y dice, no, pastorcito, porque me parece sencillo, pastorcito, aunque es pastorzote. Pero, no, pastorcito, me da pena que usted esté así, siempre trayendo, me da vergüenza ya, no sé cómo recibírmelo. La verdad, pastor, ya no le puedo aceptar nada. Prefiero morirme de hambre a no tener peso. A encima, orgulloso. Prefiero morirme de hambre a recibirle nuevamente, pastor, ya me da mucha vergüenza, mucha vergüenza. Y mi papá, porfiado, porfiado, porfiado y medio, agarra el billete que tenía, el sobrecito, y dice, no, 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 hermano, yo ya lo junté para usted, aquí, se lo traigo, tome, ahí se lo dejo. Y no, ¿y qué? Se lo llevaron, en la mesa, y me venía el sobre con el dinero. Y siguieron charlando. Y hasta que empezaron a platicar, mi papá le empezó a decir, pero, hermano, debe haber algún problema, algo que está ocasionando esa pobreza, porque no es que un cristiano, más con los años, y más que usted sirve a Dios, que esté siempre en la misma situación. Yo entiendo que pasamos por pruebas, dificultades, pero siempre son temporales, no son eternas. Como los gigantes que hoy hablaba mi esposo. Los gigantes derribaste, después viene otro, pero no va a estar siempre peleando con el mismo gigante, si no, no lo derribas. Entonces, empezaron a andargarse, lo que pasa, pastor. Dice, ¿qué hiciste? Con la chanita, ¿qué hiciste? Con el dinero, apartaste lo que era de Dios, llevaste lo que era de Dios. Y no, pastor, es que Dios es mi esposo. Y bueno, y al final, y no pasó, ¿cuál era el problema? Era que no diezmaba nunca. Entonces, mientras hablaba, el hermanito agarra la pava, la cantera del carbón, y la polla arriba a la mesa. Y cuando la polla arriba a la mesa, no se dio cuenta, la polla arriba del sobre. Imagínate cómo quedó ese sobre. Si la tetera estaba roja, beba. El carbón, ¡fum! Se perdió fa. Y ahí entendió mi papá que no había discernido en ese momento que el hombre estaba tratado directamente por Dios. porque él tenía que pasar por ese proceso. Y tenían que entender de que él tenía que darle a Dios lo que es de Dios. Por mínimo que hay que ha ganado de esas changas, él tenía que haber separado su porcentaje de Dios. Y nosotros a veces queremos darlo. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar con nuestro corazón. Hoy en la mañana, les cuento algo que pasó hoy en la mañanita. Así, rapidito. Estábamos hablando con un hombre de Pakistán. Entonces, como hablan en pakistaní, en realidad, y hablaban inglés medio atravesado, y nosotros no sabemos hablar inglés. Así que imagínate cómo nos podíamos comunicar. Y hablaba, y justo estaba la doctora Daniela, que la conoce, y ella habla un poco de inglés, y nos traducimos. Entonces empezó que nos quería invitar, y esto que lo otro, y yo le digo, mira, primero la seguridad, le digo, porque tampoco es decir a que nos secuestren a mi esposa. Nos pasó casi aquí en Haití, que estamos en América, imagínate, en esos países. Entonces, empezamos a hablar, y ya a mitad de conversación, vimos que Daniela cambió de cara. ¿Qué dice? Pero no entendíamos. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere dinero? ¿Qué no vio cara de rico? Entonces, él le dijo, no Daniela, explicaré que nosotros no vamos a darle dinero por ahora. Si nosotros vamos a dar, es porque Dios nos da la autorización de darle a alguien, no porque nos estén pidiendo. entonces Daniela entró. Y yo dije, estaba con una lamparita así, y esto, pero no, no Daniela, no te dejes llevar por las emociones, hay que tratar el discernimiento. Porque, ¿qué sabemos nosotros? ¿Quiénes son? ¿A quién está sembrando el primero? O sea, no es que seamos egoístas, pero tenemos que usar el discernimiento, porque a veces son semillas tiradas en piedras. No sé que hay mucha necesidad, pero ¿cuánta necesidad hay en el mundo entero? No podemos. ¿Sí? Como dijo Jesús, a los pobres siempre nos vas a tener, nosotros, pero a mí, siempre nos vas a tener siempre. Entonces, si nosotros no tuviéramos el discernimiento, ¿saben cuánta gente? Porque las emociones sí te engañan, porque ves niños, ves gente que necesita, y si nosotros tuviéramos muchísimo dinero, quizás estaríamos ayudando, pero no es así, porque nosotros no podemos dejarnos llevar por el corazón, porque te dice la Biblia del corazón, que se engañó más que todas las cosas. En cambio, el discernimiento no vaya, no vaya, iglesia. En el discernimiento, y lo pierdes, pierdes la santidad. El sacerdote Lee, perdió la santidad, no a él, sino que dejó que sus hijos, hicieran lo que hicieran dentro del templo. Cuando el sacerdote perdió la santidad, sus hijos comenzaron a hacer lo que querían, y él no se daba cuenta. Fíjense, lo que se logró, en un pueblo entero, por la pérdida del discernimiento. Amén. Número uno, recuperemos, y dice el Señor. Amén. Si tienes en tu vida que has perdido una parte, o quizás no has perdido todo, hoy es tiempo de volver a recuperarlo. Quizás ya lo has perdido, y ya has perdido la santidad, estás perdiendo la santidad. Hoy es tiempo también de volverla a recuperarlo. No llegues al último escalón, no llegues al paso número siete, donde va a costar muchísimo empezar a aumentar en esa escalera de ascenso. No es imposible, podemos lograrlo, podemos recuperar todas las cosas, porque el pueblo de Israel lo recuperó con el nacimiento de Samuel. Samuel fue el que comenzó a escuchar nuevamente la luz de Dios. Samuel fue el que empezó a escuchar en el templo. Samuel fue el que empezó a ver que todavía quedaba un poquito de ilusión, porque quedaba aceite en la lámpara. Samuel, siendo pequeño, pudo restaurar todo un pueblo. Aleluya. Tú puedes lograrlo. Si lo has perdido, no interesa, pero tenemos que empezar a recuperarlo. Que no nos tenemos de orgullo, sino yo tengo un discernimiento pleno. Mentira. O sea, tenemos que reconocer. En el reconocimiento comenzamos a recuperar todas las cosas. Ah, no, pero yo soy santulón. Yo no hago nada malo. Mentira. Porque no hay ningún santo, el único santo es Jesucristo. Por más que vengamos a la iglesia, la iglesia es un hospital. De enfermos, de pecadores, que vienen a restaurarse. Por más que tengamos un liderazgo iglesia, siempre fallamos ante la presencia de Dios. Nunca nos creamos perfectos, porque somos santos y perfectos. que todos los días debemos perfeccionar los días. Amén. Amén.